Cerca de 80 policías viales coordinaron los trabajos de regreso a clases de las diferentes escuelas del municipio de Oaxaca de Juárez. El subprocurador Ambrosio Santiago Cruz estuvo coordinando estos trabajos en 35 de las escuelas más concurridas del municipio para evitar problemas viales cerca de las escuelas y que el tránsito vial fluyera con normalidad por las calles de Oaxaca. A principio se cubrieron alrededor de 35 escuelas con un efectivo de 60 elementos pedestres, tenemos 13 motociclistas y 12 patrullas. Dentro del municipio se cubren la mayoría de escuelas. Estaron pendientes por cubrirse por la necesidad de la carga vehicular en las avenidas principales. Vialidad nada más, darle protección a los estudiantes que ingresan a la escuela, a los padres de familia que llegan con sus vehículos, invitarlos a lo que van y retirarse de inmediato. El infractor es la doble fila, lugares prohibidos, que es lo más principal y el que va platicando por celular va conociendo. Este operativo vial para apoyo de las escuelas estará vigente durante todo el ciclo escolar 2015-2016. El subprocurador les deja un mensaje a las personas del municipio de Oaxaca de Juárez para que se eviten los problemas viales de la ciudad. Más que nada salir puntual, es un poquito más temprano de lo acostumbrado para ir en contratiempo. Ya ves que ahorita hay trabajos en la Calzada Madero, trabajos en la Calzada de la República, trabajos en Calzada Porfirio Díaz que están casi por terminar, pero aún así nos congestionó un poco. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Joshua Ramos.